Es muy común que en alguna etapa de nuestras vidas tendamos a idealizar a alguna persona famosa llegando incluso a creer que son perfectas y pensar que sería grandioso vivir sus vidas. Pero en la vida real muchas veces sucede todo lo contrario, puesto que las vidas de los famosos no siempre son de alegría y mucho menos perfectas. Eso sin dejar de lado que existen figuras públicas que eventualmente decepcionan a sus fans al descubrirse su verdadera personalidad o terribles intenciones. Es por eso que hoy te traigo una pequeña lista de algunas personalidades que algún día fueron idolatrados pero al final terminaron convirtiéndose en criminales. Quédate, estás en Ocurrencia TV. Comenzamos. Número 5. Comencemos con uno de los más recientes. Y es que en el último año Ezra Miller ha dado más de qué hablar por su comportamiento hostil que por su carrera como tal. Desde su opresión en las ventajas de ser invisible al lado de Emma Watson, su talento como actor comenzó a ser elogiado, llegando hasta ganar algunos premios. Ese mismo año decidió salir del closet identificándose como queer y posteriormente como no binario. Y todo parecía mejorar para su carrera al ser elegido para interpretar al querido personaje de The Flash en el universo extendido de DC. Nada puede mal ir, sal. Si bien lo más grave que le había sucedido hasta el momento fue el ser detenido por pasarse un rojo y ser atrapado con unos cuantos gramos de marihuana, de un tiempo para acá el actor comenzó a tener comportamientos muy extraños. Durante el rodaje de The Flash se reportó que Ezra había tenido algunos colapsos mentales que dificultaban las grabaciones. Y si bien la gente de Warner le había ofrecido ayuda profesional, este siempre la rechazaba. Luego cuando se topaba fans en la calle los amenazaba. E incluso llegó a ahorcar a una mujer en lo que en un inicio parecía ser una broma. En una historia de Instagram que después borraría, amenazaba a un grupo del KKK mencionando que si querían morir deberían matarse con sus propias armas. Aunque bueno, eso igual y no es tan malo, pero sí generó polémica por su comportamiento raro. Lo de Hawái sería por supuesto el comienzo del fin. En marzo de este año comenzó a molestar y acosar a personas que se encontraban divirtiéndose en un karaoke bar, gritándoles groserías, quitándole el micrófono a una chica que estaba cantando y aventándose encima de un sujeto que jugaba a dardos. Noche en la que fue arrestado y multado por 500 dólares. En la grabación del acto se nota como el actor se queja del policía que lo había llamado señor cuando él no se identificaba como tal, además de gritarle continuamente una enorme cantidad de veces sus derechos. También fue acusado de meterse a la casa de una pareja y de robar algunas billeteras con dinero, tarjetas de crédito, pasaportes y licencias de conducir. Tres semanas después volvió a ser detenido por lanzarle una silla a una mujer de 26 años, provocándole una cortada en la frente. En junio se eliminaría su perfil de Instagram y sería acusado de haber tenido una relación tóxica con un activista menor de edad, además de ser denunciado por otra mujer alegando que también había acosado a su hija y que un día se presentó a su casa vistiendo un chaleco antibalas y portando un arma. Si bien no hay nada confirmado aún, lo más probable es que después de The Flash no volvamos a ver a Ezra interpretando a este personaje o algún otro nunca más y probablemente terminará en la cárcel de una vez por todas. Número 4 La alemana Alison Mack comenzó a forjar su carrera artística desde los 7 años realizando pequeñas participaciones en TV desde finales de los 80's. En 1997 interpretaría a la sobrina de Wayne en la tercera y última película de Querida encogía a los niños y unos años más tarde alcanzaría la fama internacional interpretando a Chloe Sullivan en Smallville a lo largo de sus 10 temporadas. Y todo bien hasta que en 2018 fue arrestada por sus nexos con la secta Nexim donde se dedicaba prácticamente al pico de mujeres y en 2019 fue condenada a 3 años de prisión. Se desconoce si para este año será o ya habrá sido liberada. Número 3 El nombre de Ricardo Medina Jr. podrá no sonarle a muchos pero tengo la certeza de que la mayoría lo llegaron a conocer en su tiempo puesto que se trata de nadie más y nadie menos que Cole, el Power Ranger rojo en Fuerza Salvaje. ¡Acceso! De todas formas el actor fue setenciado a 6 años de cárcel, siendo absuelto de los cargos el año pasado. Número 2 A pesar de que la historia de los Beatles fue relativamente efímera, el cuarteto de Liverpool siempre estuvo rodeado de polémicas y algunas cosas oscuras que no todos conocen, como el hecho de que antes de alcanzar la fama, John Lennon solía violentar mujeres, especialmente a su primera esposa Cynthia, a quien en una ocasión le propinó un golpe que la dejaría inconsciente para posteriormente abandonar el lugar sin siquiera ayudarla. De todas formas, ninguno de los cuatro integrantes llegó a haberse envuelto en una situación que los marcara como criminales, pero algunos de sus allegados sí consiguieron tener algunas manchas en su historial. Tal fue el caso del productor Phil Spector, famoso por ser el inventor de la técnica Wall of Sound que creaba un sonido único para sus artistas. En 1970, Spector fue contratado para rescatar el abandonado álbum Get Back de los Beatles, haciendo remezclas y regrabaciones para lo que posteriormente se conocería como el famoso Let It Be, el último álbum del grupo. Posterior a esto, seguiría trabajando con Lennon, Harrison e incluso Yoko Ono en los años posteriores. Pese a ser un genio en la producción musical, su nombre no volvió a destacar demasiado hasta la muerte de Lana Clarkson en 2003, actriz de películas de bajo presupuesto cuyo cátaver fue encontrado en la mansión del productor. La mujer había muerto de un disparo en la boca que en un inicio fue retratado como un suicidio accidental. De alguna forma, Spector logró librarse de la situación por bastante tiempo, hasta que en 2009 fue sentenciado a 19 años de prisión por asesinato. En dicho juicio, se presentaron pruebas que comprobarían que Spector ya había amenazado con pistola al menos a 5 mujeres desde los años 70. El hombre cumplió su condena hasta el día de su muerte en 2021, donde falleció por COVID a los 81 años. Número 1 El chico que tenemos en el primer puesto puede que no te suene al escuchar su nombre, pero similar a Ricardo Medina Jr., todos lo conocimos en un programa de nuestra infancia. Se trata de Johnny Lewis, actor que comenzó su carrera a inicios de los 2000 participando en series como Malcom el de en medio, Nosotros lo aceptamos y nos paga con creces. pero que muchos conoceríamos como el inepto de Scotty en Drake y Josh, baterista de la banda de Drake que al igual que los demás integrantes solo veríamos en 4 de los 6 episodios de la primera temporada, desapareciendo por completo en la segunda. Atrápalo de la cola, aléjate de sus colmillos y así no hay riesgo. Posterior a esto, Johnny tuvo una breve relación con una joven Katy Perry y una carrera más o menos relevante participando en otras series como DOC y Smallville, o películas como Una llamada perdida. En 2009 tuvo una hija con su novia de ese entonces, pero al separarse después de una larga batalla legal, perdió la custodia de la niña. En 2011 sufrió un accidente en motocicleta que le causó severas lesiones en la cabeza y que no se quiso tratar, lo cual se cree lo llevó a tener cambios de comportamiento. Entre dicho año y el siguiente, Luis fue arrestado en tres ocasiones, una de ellas por romperle botellas de vidrio en la cabeza a un par de sujetos con los que peleaba y otro por intentar allanar una casa. En una de esas ocasiones fue encerrado en prisión provisionalmente por un par de días, lo que eventualmente se convirtió en dos meses, causándole una depresión severa y deteriorando aún más su salud. Cinco días después de ser liberado, tanto él como su casera de 81 años, incluyendo su gato, fueron encontrados sin vida en la residencia de esta última. Vecinos habían llamado a la policía horas antes al ver a Luis peleando con dos personas en la calle y posteriormente al escuchar a la casera gritando en su casa. Más tarde se dictaminó que Johnny había golpeado a la señora con un objeto en la cabeza y luego la habría estrangulado, mientras el fallecimiento del actor habría sido por caerse accidentalmente de la azotea. Todo esto debido a su trastorno psicológico. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Coméntenme aquí abajo su opinión sobre estos casos y cuál de ellos no conocían. También si tienen en mente el nombre de algún otro famoso que haya terminado de manera similar, no duden en comentarlo para quizás hacer una segunda parte. Ya saben que si el video les gustó, pueden dejar su like y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima.